Requén ha sido galardonada como mejor destino turístico en la tercera edición de los premios Gastrocope, un evento anual cuyo objetivo es reconocer y poner en valor tanto los productos de calidad como los profesionales relacionados con el mundo de la gastronomía y el turismo de la provincia de Valencia. Se pusieron en contacto conmigo y me dijeron María José, es que sois los finalistas con Gandía, Agna y vosotros, claro yo me quedé muy sorprendida que entráramos en este juego y a mí solamente doy la palabra Gandía, yo me aterroricé porque dije madre mía Sol y Playa, ya estamos, pero no, para mí fue emocionante que la comarca de Requena se reconozca, pero ya os digo a mí me da mucho miedo la playa. Además la pedanía de los Pedrones también fue reconocida por la labor de una de sus bodegas. Las bodegas sentencia ya que el galardón de mejor vino Gastrocope fue para sentencia 2018. Yo creo que desde la pandemia la gente es como que ha vuelto, no, un poco, no sé, por el paisaje, porque también es un turismo también mucho de niños, las casas rurales se llenan mucho, los hoteles llevamos desde Pascua, que está todo lleno, no puedes comer en ningún sitio, está todo lleno, entonces por algo será, ¿no? Por otra parte, Dussard Pedrón, y que serían los Pedrones, pertenecientes también a esta aldea de Requena, fueron finalistas en las categorías de mejor bodega y producto tradicional valenciano respectivamente.